Si ustedes creían que lo habían escuchado todo en cuanto a predicciones para este 2007, están equivocados. Paren bien las entendederas, porque lo que hoy ha dicho el Brujo Mayor de México hace tan solo unas horas, ha dejado a muchos sin aliento. Calía complicada, depresiva, sola, no sale embarazo, no sale embarazo. Calía complicada, depresiva, sola, no sale embarazo, no sale embarazo. Y sin duda la predicción más impactante que hizo no tiene que ver con famosos de la frándula, sino con la muerte del dictador Fidel Castro. De mayo no pasó. De mayo no pasó. Y no se creen que lo van a guardar y que lo van a ocultar. Lo van a guardar inmediatamente porque va a haber una revolución, va a ser la noticia del año. Raúl Castro nunca ha seguido la política de su hermano. Entonces en cuanto se muriera, se va a acercar definitivamente a los Estados Unidos y va a haber una apertura. Regresan los de Miami para allá que ya llevan mucha lana. Y estos pueden viajar de un lado a otro y se va a convertir otra vez en diez lados más en la parla del occidente, ¿no? En juegos, casinos y todo esto, ¿no? En el cariño, perdón. Creer o no creer con estas predicciones, que llenarán de alegría a muchos, pero pondrán a otros a pensar. Y ahora regresamos con el gordo y la flaca.